¡Suscríbete al canal! Pantalones de marca que costaban más de 150 euros a solo 9,99 euros y además vestidos de mujer de más de 90 euros a solo 4,99 euros. La tienda abrió a las 10 de la mañana y 9 horas después. ¿Cómo sigue el chollo, Raúl? Bueno, un exitazo que hay por aquí. De gente, gracias a todos por estar a esta hora. ¿Ya te vas? ¿Ya te vas? ¿Qué te llevas ahí a ver? Un vaquero. A ver, ¿me lo puedes enseñar por favor o no? Oye, qué buen gusto, ¿eh? ¿Cuánto te costó el vaquero? 9,99 euros. ¡Eseñéselo ahí porque mi compañero sabe que la mujer siempre le pregunta qué ha hecho y 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 qué ha hecho. Claro. O sea, lo que pasa es que los compañeros siempre le preguntan. Mira, un vaquero que costaba casi 10.000 pesetas. Te lo llevas por 9,99 euros a disfrutarlo, ¿vale? Gracias. Pero con sonrisa. Ya lo de hablar en pesetas, Raúl, como que no, ¿eh? Sí, te das cuenta. Oye, estaba hablando ustedes de vestidos y demás. Yo tengo una señora a la que le he dicho, no se me mueva de ahí. Tengo esto en mi mano, ¿eh? Tengo esto en mi mano. Y les digo una cosa. Voy a acercarme hasta el probador. Voy a acercarme hasta el probador. Bueno, pues, perdonen, chicas, perdonen. Hola, chicos, hola a todos. A ver si puede llegar mi compañero, Rima, porque tengo una señora por aquí. Hola. ¿Puedes asomar un poquito para que mi compañero te vea? Solo un poquito. ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Bueno, Raúl y los probadores, ¿eh? Hombre, como para no estar tímida, ¿eh? Mira cómo estás. ¿Cómo te llamas? Yo, Luisa. Luisa, tengo un directo ahora mismo. Te vas probando esto y luego me dices cómo te queda. Oye, ¿quieres saber cuánto cuesta este vestido? A ver, sí, cuéntanos, Raúl. Te lo cuento luego, Estivali, ¿vale? Te lo digo luego cuando te lo pruebes, ¿eh? Date prisa, ¿eh? Vale un poquito de emoción. Hola, ¿qué tal las chicas por aquí? ¿De qué se habla? ¿Del chollo o qué? Claro. ¿Y tú qué has cogido? A ver, que te veo con las manos como muy... No, todavía, ¿cómo estás fuera? Tú eres como las chicas... Todavía mirando, como no se den prisa, Raúl, se lo quitan de las manos, ¿eh? Todavía mirando. Me da un poco de vergüenza. Tú, si estoy aquí yo, no compras. Pero si no estuviera, tendrías aquí cargado como sacos de papas, ¿no? Vamos, vamos, sí, sí. Bueno, voy a seguir moviéndome por aquí. Oye, Raúl. Hay una señora por este lado. Dime, Carmelo. Vamos a recordar dónde está la tienda que todavía sigue abierta para que la gente aproveche. Joder, estás en todo, Carmelo. Si es que... La gente dice, ¿por qué presenta a Carmelo? Pues por cosas como esas, porque se acuerda cosas que nadie se acuerda. Centro Comercial 3 de Mayo, en Santa Cruz de Tenerife, la avenida principal de Santa Cruz de Tenerife, la 3 de Mayo, en un centro comercial que se llama igual, en la planta de la plaza, que llaman ellos, en una tienda que se llama Rompeolas, que hasta las 10 de la noche están abiertos por aquí. Tengo curiosidad porque hay aquí una señora que... Bueno, Raúl. Señora, muy buenas tardes. Hola. Dime, Estíbali. Estamos diciendo que la tienda está abierta de las 10 de la mañana, pero ya hay cifras de personas y de ventas, de personas que han pasado y de cuántos se ha vendido, por supuesto. Se lo voy a decir a ella y te lo voy a decir a ti. Señora, ¿sabe usted que desde las 10 de la mañana que se abrió la tienda se han vendido más de 1.200 prendas aquí hoy? Bueno. Tiene usted suerte de por lo menos conseguir algo. ¿Y sabe usted que han pasado por aquí, atenta también, Estíbali, y responda a tu pregunta, 700 personas? 700 personas. Qué locura, eh. Y lo mejor de todo, lo mejor de todo, que sigo oliendo rico, ¿verdad? Sigo oliendo limpio, eh. Sí, sí, porque sigo oliendo bien. Ahora quiero preguntarle, ¿qué está eligiendo? Porque esto, esto, ¿para quién? Para mi hijo. Para su hijo, eh. Oye, buen gusto, eh. Buen gusto, eh. Buen gusto, eh. Muy elegante. Sí, no, muy bonito. Bueno, pues le dejo, si le valgo yo de perchero para que... ¿Cuánto costaba, Raúl? A ver. Sí, más o menos. Sorprendedme con el precio. Mira, pues este está marcado por aquí. Te voy a decir, te voy a decir. 79 euros. Ahí lo tiene. Y ahora, precio de chollo. Disfrútelo, eh. 9,99. Ahí se lo dejo a la señora para lo disfrute, eh. Lo que pasa es que a lo mejor está mal que se lo haya dicho yo porque su hijo se entera y dice, mamá, te podías haber estirado un poco, ¿no? Y luego hay un hombre aquí que yo no entiendo, parece que estuvieras esperando a la guagua aquí o algo. Raúl. No, es que ya me fijé esta mañana en una prenda. Sí, ¿en cuál prenda? Bueno, justamente cuando entré, otra señora que está por allá. ¿La cogió? Sí. Uy, tú estás esperando a si la dejas cogerla. Exactamente. Está acertando. Comprobándola. Es bueno esto, eh. Es como un ave rapaz. Vamos a verla, sí. Vamos a ver la prenda. Sí, claro. Como Félix Rodríguez de la Fuente. Pero, por favor, yo quiero ofrecer eso a una amiga. Como Félix Rodríguez de la Fuente, eh. Está por eso de momento de Francia. Choyor experimentado. Cuando he visto esta prenda, pues para ella. Y además un francés que ya saben ustedes que tienen fama de eso, de buen vestir, ¿no? Y a este precio, pues... Esto es un chollo, eh. ¿Cómo se diría en francés? ¿Cómo se diría en francés? Chollo. Un chollo. Un bon affaire. Eso es buena oferta, pero no te creas tú que eso supera el chollo, ¿eh? En Francia lo llaman buena oferta. En Canarias, el chollo del día. Sería le cholle. Le cholle. Lo que tienes que hacer ahora es le chulearle. Le chulearle. Vamos a ver. Me tienes en ascuas, ¿eh? Tenemos que ir de nuevo a probar. Bueno, vamos a... ¿Qué pasa, máquina? ¿Buena? ¿Todo bien, todo bien? ¿Sí, todo bien o qué? Todo bien. ¿Qué vienes buscando tú? Ya compré yo. A ver, ¿qué cogiste tú? Una camisita para poder caminar. Una camisita popi, ¿no? Poppy. Después se me copian todo. Es verdad. La comprado él, pero... Una camisita. De Michigan, ¿no? De Michigan, ¿no? De Michigan, ¿no? De Michigan, ¿no? Para los muchachos de Michigan, ¿eh? Voy para el probador, ¿eh? Hasta luego, amigos, ¿eh? ¿Qué me dices? ¿No me vas a sacar? ¿De dónde vienes tú? ¿De garachico? No me lo creo. ¿De garachico, eh? ¿De garachico? Sí, señor. ¿Cuántos kilómetros de YouTube venía al chollo? El coche y yo no. Bueno, voy al probador. Oye, no hemos visto el traje que tú estaba buscando. ¿Cuál es ese? Ven aquí conmigo, ¿eh? Ay, perdóname. Deja pasar al rubio. Vente y vamos a ver. Mira que... ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Se acuerdan a la chica que yo dejé antes en el probador? Pues aquí la tienen vestida. A ver, a ver. Quiero que le den un fuerte aplauso porque mira qué mona queda. Claro que sí. Y ahora, Stivalis, lo habíamos dejado... Yo me quedé con ganas de saber el precio que tenía ese traje. Estás nerviosa, ¿eh? Un poquito. Bueno, te lo voy a decir ahora mismo, ¿eh? Este traje costaba 114 euros. Y a esta hora vale 4,99. Bueno, tengo una pregunta. Tengo una pregunta que hacer. Ven aquí. ¿Este es el traje que tú querías? No. ¿Dónde está el traje? El otro. ¿El otro es probador? Vale, luego me enseñas cuál es. Bueno. Chicos. Bueno, chollazo. ¿Te gusta este o no? Sí, sí. ¿Lo llevas o no? Está bonito. Me lo voy pensando. Me lo voy pensando. Aquí las cosas no se han pensado. Mira lo que le pasó al francés, que se quedó sin el vestido. Se pone a pensar. Por el precio que tiene. Si con unos pantones. Es lo problema. Te voy a decir una cosa. Los franceses tienen ese problema, que dudan mucho en la vida. Y cuando lo tienen delante, se les escapan las cosas. O sea que... A disfrutar. Dime, melo, que te oigo. Quedan prendas, Raúl. Luego volvemos contigo, que hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Y sobre todo, en busca de la afortunada o afortunado. Tú sabes de lo que te hablo, ¿no? Y tú también lo sabes. Mira, te voy a decir una cosa. Un pantalón de hombre, que hasta ahora cuesta... Ayer costaba 120 euros, ¿vale? Que esto lo tenía aquí yo previsto. Digo, se lo voy a enseñar a ellos para que se hagan a la idea. Madre mía, ¿eh? Un pantalón de mujer. A 9,99. Que 147 euros costaban ayer y están ahora mismo a 9,99. Increíble la diferencia, ¿eh? La marca del pantalón de hombre es carísimo. Y el de la mujer igual. Con lo cual, tienen tiempo, ¿eh? Y a la vuelta estamos... Sí, gracias, Raúl. Raúl, luego nos vemos. Vaya ambientazo. Bueno, en unos minutos estaremos de nuevo con Raúl en directo en esta tienda que está causando furor en pleno corazón de Santa Cruz de Tenerife. Pero fíjense ustedes la curiosidad que nos hemos encontrado hoy porque hay lugares, mira que hemos conocido lugares donde una mujer puede dar a luz. Pero es que hoy en Gran Canaria esta mañana una mujer daba a luz en un lugar insólito. Bueno, muy, muy curioso, Estíbalis, porque ha dado a luz en una guagua. Van a ver las siguientes imágenes. Ahí está la demostración del curioso nacimiento de esta criatura canaria. Su madre viajaba en una guagua por el barrio de San Cristóbal, en las palmas de Gran Canaria. Y de repente Yeray se dio cuenta de que algo no iba bien. Ahí tenemos a Yeray. Se dio cuenta a su marido, se dio cuenta a ella, digo, se dio cuenta a su marido, se dio cuenta al conductor y también al resto del pasaje de la guagua. Hablamos de una mujer de origen asiático, de 26 años de edad, que subía en torno a las 11 y cuarto de la mañana en la parada de guagua de San Fernando. El destino, esta parada donde estamos, en San Cristóbal, en las palmas de Gran Canaria, aquí como pueden ver, a escasos metros del materno insular de Gran Canaria. Y a un trayecto, nos cuenta la empresa, que tardan aproximadamente unos 50 minutos en completarse. Lo que esta familia no sabía es que hoy iban a ser la noticia del día en Gran Canaria, tras el nacimiento de su hijo, en pleno trayecto. Bueno, Yeray, no sé si es algo insólito también en Gran Canaria, porque dar a luz a una guagua no se da a luz todos los días, ¿no? No, desde luego que no, Estíbal. En toda Canaria no lo sé, pero en Gran Canaria, y sobre todo lo que competa esta empresa, nos confirman, fíjense, con más de 500 conductores, que nunca les ha ocurrido un caso como este. Yo les voy a presentar a un protagonista involuntario de esta historia, es el conductor que en ese momento conducía la guagua, una guagua como esta, Sergio Oliva. Sergio, ¿quién te iba a decir que hoy ibas a vivir un día diferente, no? Por lo menos. Hombre, por supuesto, no me esperaba yo esto, me llevan una grata sorpresa, de verdad, y claro, y todo esto me dio un buen presagio para mi niña, que se me va a examinar el sábado de día. Sergio, cuando tú recoges a esta madre, para nada te hace presagiar que está embarazada. Bueno, solamente la vi cuando me subió a la guagua, que la vi como cuando una persona tiene lumbagia, ¿no? Me fijé en la cara de ella, que como que no estaba muy bien, y todo, yo no, para nada sabía que estaba embarazada de esta chica, para nada. Bueno, ¿cómo ocurre este trayecto? Porque es un trayecto anormal, ¿eh? A los que estás acostumbrado en tus 24 años de profesión. 24 años de profesión. 24 años de profesión, cuéntame, ¿cómo ocurren los hechos en el interior de la guagua? Pues nada, pues esta pareja, como estaba diciendo, esta pareja me subió a San Fernando, y me pararon hacia Las Palmas, que me dijeron que iban a Las Palmas, y en el trayecto, en el cruce de Arenaga, allí está el límite a 80 por hora, ¿vale? Porque están en obra, y yo, pues, redujo la velocidad a 80 por la rada y tal, y el chico, la pareja de esta chica, pues, me dijo que cuánto, más o menos, cuánto tiempo tardaba a llegar a Las Palmas, y yo le dije aproximadamente unos 15 minutos, pues nada. Él se sentó con ella, atrás en el asiento, y a la altura del campo, me dijo que, por favor, que caminara un poco más rápido, y yo le dije a mi niño, yo hago lo que puedo, yo no puedo dar. Pero usted no sabía que esta mujer estaba embarazada ni estaba a punto de dar a luz. Para nada, yo sé que me he fijado, por el espejo que tenemos interior, me he fijado que las chicas se quejan mucho. Y yo, pues nada, cuando el chico me dijo eso, pues, según se me sentó allí con ella, empezó ella a dar gritos, y después del grito de ella vino el grito de la criatura. Bueno, qué rápido, ¿eh, Sergio? Cuando, cuando, ahí fue cuando me arriesgué yo, y caminé un poco más con la guagua, ¿vale?, y pregunté, ¿ya parió? Y dice, sí, un crío. Y, bueno, ahí coño, un chino ganario, le dije yo. Y cuando llegamos aquí a la parada del materno, aquí fue cuando me desprayé, y dije, viva los chinitos. Y aquí fue cuando me relajé yo un poco, pues, vine bastante tenso. Sergio, ¿nos escucha? Dime, dime, dime. Bueno, enhorabuena, porque usted al fin y al cabo también forma parte de esta grata historia. En sus 24 años de profesión nunca había visto nada igual. Imagino, bueno, Sergio, ¿usted tiene hijos? Sí, como dije antes, puede ser un presagio para mi hija que se me presenta ahora para el MIR, porque quiere ser ginecóloga, doctora. ¿Perdona? Bueno, que digo yo que a lo mejor cuando su mujer dio a luz de sus hijos no se vio ninguna, no se parecido, ¿no? Mira, no fui a ver, no fui a ver ningún parto porque nunca, ¿sabes? Me da, como que no, que soy un ñanga para estas cosas, ¿sabes? Y, por cierto, que no vi a esta cría, no vi a esta señora dar a luz, solamente le vi la cabecita al crío. Vamos, ¿se fatigó un poco, Sergio? ¿Perdona? Digo que sí, se fatigó un poco hoy. No, 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 para nada. Solamente venía tenso, solamente venía, no, fatiga no me dio. Venía tenso. Vamos, usted echó fuerza para adelante, ¿no? ¿Cómo? No lo entiendo. Pero usted le puso toda la fuerza del mundo, ¿no? Ah, sí, claro, claro, para llegar lo antes posible aquí, porque fue cuando oía a la chica esta grita, pero yo pensé que era la lumbaje, pero después del grito de ella oí el grito del crío, y fue cuando pregunté, y ya parió, me dijeron dos personas que venían aquí dentro, que eran españolas, canarias, y los demás eran todos extranjeros, porque esta grita suele traer muchos extranjeros, me dijo que ya había, que ya dio a luz, que había parido un niño, y yo, pues venga, pues apreté la grita, o sea, puse mala grita para caminar, me arriesgué. No le quedó otra, Sergio. Y todo fue así. Hay que decir, Sergio, que hoy el parto se le presentó en el trabajo, ¿eh? Este niño asiático, ¿verdad? Sí, mi niño, sí, sí, es verdad, sí. Sergio, ¿cómo lloraba ese niño chino? ¡Buey! Como... Es muy característico, el llanto. Bueno, no hace nada mal, ¿eh? Yo creo que es el momento de ver el lugar donde ese niño, bueno, vino al mundo esta misma mañana en esa guagua. Sí, yo le voy a pedir a Sergio que nos acompañe para que vean el lugar exacto de una guagua como esta. Hablamos de un niño, ya recuerden, la madre de unos 26 años. En esta guagua, pues no cabía más pasajeros, estaba prácticamente llena de extranjeros. Y ahora, nos vas a contar, Sergio, cómo reaccionaron el resto del pasaje, claro. Bueno, la chica estaba aquí sentada, más o menos en este asiento, no era esta guagua, no era esta, estaba aquí sentada, y su pareja aquí, y todo lo quiere, y las dos personas canarias, pues mirando así para... Y la chica tenía su cría aquí, su niño en este caso, lo tenía aquí apoyado en este. ¿Y había médicos a bordo y era ahí? No, 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 en ese momento me acordé de mi hija, ¿eh? En ese momento me acordé de mi hija, que aquí hacía falta mi hija, pero bueno. Claro, claro. Pero, por cierto, que sobre la marcha llegaron los médicos, ¿eh? Y la policía local se portaron muy rápido. Bueno, todo fue muy rápido. Seguro que su hija hubiese podido ayudar, Sergio, pero ¿hubo alguien que le echó un cable a esta madre? ¿A quién le asistió en el parto? No, yo fue, dio algo a ella sola, ¿eh? Porque yo estaba conduciendo y luego yo vi a todo el mundo apoyado aquí mirando para las chicas. Y el marido ahí mirando para las chicas. Bueno, qué facilidad también, ¿eh? Para la madre, ¿eh? Bueno, yo sí quiero recordarles a los compañeros que vean sobre todo una cosa, porque bueno, todos hemos viajado en guagua alguna vez. Entonces, fíjense el espacio, me voy a acercar un poquito para que lo puedan ver desde casa, el espacio tan pequeño que existe entre un espacio de un sillón a otro. Y esta mujer, según nos cuenta el conductor, estaba sentada en el momento del parto. Me imagino complicado también el momento que pasó la madre, Sergio, porque la gente le animaba, pero ella, ¿cómo estaba ella? Ella, el niño lloró también inmediatamente, ¿no? Bueno, inmediatamente no, no, sobre la marcha, pero a los pocos segundos, ¿sabes? Y yo soy, y la gente, un niño, un niño, y yo pregunté, ¿ya parió? Dice, sí, un niño. Pues para adelante, a toda vela. Bueno, es que antes me lo hizo, Sergio, y el llanto del niño era muy característico, ¿cómo era? Otra vez, no, Geray, por favor. Me hizo gracia, ¿sabes? Bueno, no, no, no lo vamos a poner en un compromiso. Primero oí los gritos de la madre y luego el llanto del cri. Bueno, yo simplemente les cuento, compañeros, que la madre, una vez llegaron a esta parada, fue trasladada hasta el materno infantil, que está aquí muy cerca. Después de dos horas en el paritorio, subió a planta y a esta hora de la tarde ya se encuentra ingresada y el bebé y la madre están completamente bien de salud. ¡Qué buena noticia! Bueno, pues gracias, Geray, qué buenas noticias las que nos hemos encontrado hoy a bordo de una guagua en Gran Canaria en un trayecto de 50 minutos, nada más y nada menos, desde San Fernando de Maspaloma hasta el Hospital Materno Infantil en las Palmas de Gran Canaria. Verdad que es un viaje muy ajetreado y también le vamos a pedir mucha atención ahora porque también hubo un gran susto, pero en esta ocasión en la capital de Tinerfeña, porque tres ancianos pudieron morir quemados en una vivienda si no hubiesen sido rescatados. La casa prendió en llamas y al parecer, Patricia, ellos dicen que pudo ser provocado el incendio. Efectivamente, compañeros, nos encontramos en esta vivienda de Barrio Nuevo en Santa Cruz de Tenerife con don José y doña Nieves, que ellos son dos de las personas que viven en esta casa, que en la madrugada del domingo empezaron las llamas en la terraza. La terraza se quedó completamente quemada y lo bueno es que no se fue hacia el resto de la casa, pero sí que es cierto que vivieron mucho pánico porque además tienen otra persona que vive en esta casa, que es la madre de Nieves, que tiene 95 años y que tuvieron que ayudarle a salir los bomberos, ¿verdad, Nieves? Sí, exacto, los bomberos, porque en ese momento entraron los bomberos, porque una vecina los llamó y mi marido intentó apagarlo con la vanguera, pero no pudo ser. Entonces ellos sacaron a mi madre en brazos y a nosotros nos dijéramos que nos echaron fuera. Además, ustedes estaban durmiendo, así que salieron de la cama como pudieron, ¿no? Hombre, vestido con pijama, yo descalza, mi marido estaba en calzoncillo, pero se vistió y nada, y todos asustados, ¿qué te puedo decir? Asustados. Llamaron a mi hijo corriendo y vino mi hijo corriendo, asustados también, no solo nosotros, sino mi hijo, los vecinos, todo el mundo asustados. Y asustados ahora también, compañeros, porque por suerte las llamas, el fuego, no siguió hacia el resto de la casa, pero sí que es cierto que todo apunta a que pudo ser provocado y ellos no entienden, pues, ¿quién quiso hacerles daño? Yo me había quedado, ¿no? Que me había muerto, no, pero de esta manera es pena, ¿no? Para mi hijo. Porque yo me quedé, que no digo, yo no salgo de esto, yo no salgo de esto. Tiene 95 años, aún no puede olvidar el pánico que sintió cuando vio cómo empezaba a arder la que ha sido su casa durante prácticamente toda su vida. Da gracias a que sus hijos vivan con ella. Me dijeron, ahí fue con tu casa, me tiré de la cama al suelo, intenté correr hacia acá y llegué hasta donde está el cubo encarnado aquel, pero de allí a coger la manguera para el agua, del agua. No pude pasar porque me quemaba. ¿Mi madre pasó mucho miedo? Hombre, a las dos de la mañana ya en calzoncillos y camisillas, conforme estaba en la cama, y descalzo. El susto que se llevó mi madre, que tiene 95 años, que casi se me muere del infarto, del susto. A ver, esto era un tubo de plomo que estaba sobre la azotea, mira cómo se hizo. Mi madre, se ha quedado hecho añico. Mira, derretido, un tubo redondo como ese que está detrás de tu espalda, de plomo. ¿Igual que este? Sí, y se ha quedado así. Sí, se ha quedado así. El televisor ahí se quemó, un aparato de radio, dos televisores, un aparato de radio grande, todo, todo, todo lo llevó al fuego. Como yo le digo a mi marido, no son cosas de eso, de valor, pero son cosas que son personales tuyas y de muchos años, vaya. Tanto la policía local como los bomberos creen que ha sido un incendio intencionado. ¿Usted sabe por qué pudo ser provocado o por quién? Yo no lo puedo decir porque dicen que saben quién es, que venían a un ajuste de cuentas, que les debían dinero por droga, no sé qué, y le iban a pegar fuego a la casa. Y la que le dio fue a la mía. En Abierto quiso averiguar si algún vecino sabía algo más. Y en la casa contigua aceptan darnos más datos, eso sí, sin mostrar el rostro por miedo a represalias. Quería venir perfectamente por mi padre, sinceramente. ¿Y se confundieron? Se confundieron de casa, no se confundieron, más bien extendieron el fuego porque yo cuando subía a la azotea ya estaba extendida a pesar la vecina. ¿Por qué pudo ser? Por agote de cuentas, de ahí ya no sé más nada, mi amor. ¿Y se confundieron de vivienda? Sí, no, fue el incendio que fue provocado en la azotea de mi padre y se extendió para allá. Un susto que aún no olvidan, porque el miedo a que vuelva a suceder está presente. Bueno, pues menudo susto, Carmelo, para estas tres personas mayores de Santa Cruz de Tenerife. Y ayer de nuevo vivimos en directo como de nuevo la solidaridad de nuestros espectadores llegó en forma de buenas noticias a una familia de Tenerife a la que estaban a punto de cortar la luz y donde ya no quedaban alimentos para sus cuatro hijos. Esta mañana los encontramos un poco más felices. Hola Elizabeth, hola Ángel, espero que salgan fuera y que vean lo que tenemos preparado para ustedes. Adelante. Es fuerte. No pueden ni mirar, chicos, no pueden ni mirar, pero fíjate. Voy a ver cómo está él y hoy. Hola, Carla, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, mi niña? Muy bien. Bien, 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 para que veas una cosa después que tú te fuiste. Mira, ¿te acuerdas el lado del somiel que estaba partido? Sí, nos habías contado que el somiel estaba roto. Sí, te acuerdas que no tenía cama, pero ven, ven, para que veas, para que veas, ¿ven? Mira lo que me dio un vecino anoche, las literas de mis hijos. Las iba a tirar y me dijo, dice, quédate con ellas, ¿qué tal? Y le digo, mira, pues yo las cogí y están súper guapas. Bueno, estás a lo menos pegada. Ven, para que veas la despensa, ven. Mira, Carla, ¿está? Y mira por aquí, Carla. Aquí tienes la leche, las pastas. Sí, pero mira, todo lo que le dieron, los jugos, el atún, todo, Carla. Pero mira, ¿te acuerdas lo de la nevera que estaba vacía? Sí. Ven, para que veas, ven. Mira, le mandaron fruta, fruta, jugo, huevos, todo, Carla. Estaba súper, está yo súper llena, súper llena, Carla. Qué cambio, ¿eh? Sí, pero te tengo que contar algo, vas a oler, vas a oler. Ven, mira, hoy estoy haciendo, ven, para que veas. Mira, puré de calabaza, lo tengo que triturar, con la carnita todavía, qué rico. Qué bueno. Todavía hay más, todavía hay más. Mira por aquí, todavía me dieron más, Carla, me dieron más. Las papitas, qué bien. No, estoy, estoy, bueno, tú no sabes, un hombre en un sueño, de verdad, Carla, de verdad. Te lo digo de corazón, yo no tengo por qué mentirte, tú no sabes. Y yo me siento muy feliz, de verdad que sí, hasta ahora sí. Agradezco a todo el mundo lo que me ha hecho, de verdad, a todo lo que me ha ayudado, de verdad que sí. Y solo les digo que gracias, gracias. Tengo nudos, porque bastante nudos, pero soy feliz, de verdad que sí. Y ahora por el trabajito, a ver si me hay un trabajito, ¿verdad? Espero, espero que me venga, que me venga, que ahora es otro, que quiero trabajar, que quiero salir, que quiero trabajar, que quiero trabajar, que quiero trabajar. Déjenme un trabajo a la limpieza, eso es lo que yo quiero, Carla. Un trabajito, para mí o para mi marido, es lo único que yo pido para seguir, pero que nada, que ya saldrá yo, tengo prisa, Carla. Mira, ahí me trajeron dos saquitos de papá, ahí tienes el agua del bebé, la leche, la leche, la leche, bueno. Y la niña, ¿cómo está la niña? La niña, gorda, gorda, ves, para que la veas gorda, está gorda. Con el papá que no la suelta, Carla, no la suelta, mírala, ella está gorda, Carla, ella está súper gorda, ¿verdad, mi amor? Venme, mírame, como a mí, como a mí, como a mí. Mucha suerte para toda la familia. Dile gracias, Carla, y gracias a todos por ayudarme. Y a ver si viene ese trabajito, Ángel. Vamos a ver. A ver. Suerte. Muy bien. Dile, chicos, gracias por ayudarme. Muchas familias canarias que están en apuro nos piden ayuda. Y en abierto responde. Lo que quiero que me traigan a mis niñas. No tengo nada para ellos, ni para Navidad, ni para Reyes, ni para nada. No estamos pasando mal, ni comemos. Ya he tocado fondo, ya es que no, no puedo, no puedo más. ¿Pondremos una llamada? Queríamos regalarle las buses. Y sigue la llamada. Yo quedo postada en una nevera de toda una mano que era mía. Una compita para cada 100 euros. Continúo las llamadas en el programa. Y una bomba. Muchas gracias. Hombre, yo la postarán en una cocinilla que no la uso. Un regalo de Eva de Bici, de los Reyes Magos. ¡Hemos una llamada! Que la familia pueda ir a Perú y repatriar los restos del cuerpo, ¿no? ¡Queremos una llamada! Queremos hacer la entrega de una compra. El ayuntamiento nos dice serán cargo del enterramiento de su madre. Si lo estás pasando mal y necesitas que te echemos una mano, llama al 900-100-257. En Abierto, te quiere ayudar. Y gracias, Canaria, por toda la solidaridad que nos han dado. Pues seguimos buscando más apoyos a través de ese número de teléfono gratuito, el 900-100-157 para Sergio. Seguro que recuerdan su historia. Se la contamos la semana pasada. Hablamos con su familia. Y les hablamos de un niño gran canario de tan solo 10 años que necesita una operación urgente de mandíbula para que su vida no ocurra riesgo en el futuro. El problema es que la operación cuesta 9.500 euros. El pasado jueves, la familia de Sergio nos contó que estaban atravesando un mal momento. Están en paro y no tienen manera de afrontar la operación. Pues queremos saber cómo ha transcurrido los últimos días. Desde que Sergio, su historia, apareció en este programa, tenemos a través del teléfono a Jacob, a su padre. Jacob, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, contaste tu historia, Jacob, en concreto la historia de tu hijo. ¿Qué ha pasado? ¿Con qué gesto solidario estás encontrado? Pues la verdad que me he llevado a una gran sorpresa. Ya hemos recaudado, gracias a ustedes y a la solidaridad de las personas, 2.500 euros. ¡Qué bien! Y parece que poquito a poco se nos va haciendo más corto el camino. Bueno, se va haciendo cada vez más corto ese camino. La verdad es que sí, gracias a la solidaridad de nuestra gente, Jacob, también es verdad que en su momento fue testigo de una llamada de teléfono que entró a este programa donde un televidente ofrecía la recaudación de la inauguración de su negocio totalmente para Sergio. Una inauguración de un local que será este próximo viernes, día 31 de enero. Pues sí. Sí. La verdad que todavía no nos hemos puesto en contacto con él. Estamos esperando a ver si nos comunicamos o él se comunica con nosotros para intentar, si quiere, que estemos presentes en esa apertura. Pues, Sergio, nos encanta poder decir que gracias a la generosidad de todos los espectadores tenemos esos 2.500 euros. Ya estamos más cerca de que Sergio pueda ser operado y hay que decir que seguimos recibiendo llamadas en el programa. Bueno, y además gente que también ha donado más tapones para esa causa, Jacob. Sí, precisamente el domingo tuve que vaciar el local, tuvo que venir la recicladora a llevarse los 1.259 kilos que teníamos y ya el local lo tengo otra vez a la mitad. Pues, Jacob, muchísimas gracias. Sigue nuestro teléfono abierto a las 24 horas del día. Por la causa de Sergio hay que conseguir 9.500 euros para esa operación de mandíbula urgente. Gracias, Jacob. Gracias a ustedes y a todos los que nos han apoyado. Bueno, y un beso para Sergio. Por supuesto. Bueno, ese teléfono, el 9100-257, abierto a las 24 horas del día para ayudar a estas personas y también para ustedes si necesitan ayuda y nosotros podemos echarles una mano. Y ayer, bueno, bendita locura la que vivimos en Gran Canaria cuenta de nuestro chollo, un total de 1.030 hamburguesas vendidas en solo una tarde en las palmas de Gran Canaria, Carmelo. Bueno, fue una locura, lo estuvimos viviendo en directo. Tienen agujetas en los brazos, los empleados trabajaron como nunca, la verdad. Bueno, se usaron la gota gorda. Ayer los Gran Canaria cenaron por solo 49 céntimos. ¿Con 12 euros antes no te daba para la hamburguesa? No me daba. ¿Y ahora? Y ahora con 12 euros me da para 4. Señora, ¿cuántas hamburguesas se lleva? A ver, yo 6. 6. Para mi familia. ¿Están todos en casa esperando la hamburguesa? Sí. Decimos, no pares, no pares. Decimos, no pares. A ver, consiste en coger la platina y... Y darle. Oye, ¿y tú no cenas hamburguesa hoy? No, 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 yo no. Hoy solo trabajamos. Sí, sí, hoy solo trabajamos. Mire, mire, fíjate, fíjate cómo coge aquí la hamburguesa y ya está la hamburguesa preparada y lista para ser servida a los cholleros. ¿Cuánto te ha costado esta hamburguesa? 49 céntimos. Qué cara lo dice, eh, que da esta vergüenza decirlo. No, muy barato, muy barato. ¿Usted qué se dedica? A ver. Yo vendo lotería. Con su quesito. ¿Qué pinta tiene? Muy buena. ¿Y cómo huele? A ver, ¿cómo huele la hamburguesa? Muy bien. 1,50. 1,50. Pues por 1,50 sabe que hoy aquí toca otro premio, que son hamburguesas. Ya lo sé. En familia comer. ¿Cuántos son en casa? 5. ¿Y hoy cenamos por cuántos? Por 10 euros. Por 10 euros, hamburguesa más el refresco. ¿Y tú cuántas te vas a comer? En... 2. 2. Hoy se puede repetir hamburguesa. Eduardo, el truco para una buena hamburguesa. Vuelta y vuelta, la dejamos un ratito. Tiene que llevar su punto. Justito su punto. Ahora mismo están en su punto ya, listas para los clientes ya. Hoy, caballero, a 0,49 la hamburguesa, da gusto invitar a la gente. Hombre, sí. ¿A quién va a invitar usted? A mi hermano, dos pa' ahí, dos pa' mí. Mire, y me da un numerito. Yo solo cambio por hamburguesa. Hamburguesa por número. Ah, bueno. Sí. Pues yo le traigo la hamburguesa ahora. Pues si te sacas el número, ya sabes, machín, que es gracia el chollo, ¿eh? Es yo, señor. Venga, vamos allá. Está buenísima, está buenísima. Caballero, aquí está su hamburguesa. Número por hamburguesa. Ahora sé que cena usted bien. Sí. La podemos ver, a ver. Ahí está. Oye, igual ricas como las que hace tu madre en casa. No, verdad, estas están mejores. Lo siento. Señora, su hijo es sincero, los niños son sinceros. Queso derretido, la carnita. La probamos, caballero, y nos dice si vale la pena o no. Que la pruebe. ¿O no? Que la pruebe. Lo pide. Mira, 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 mira. Ahí está. ¿Cómo está? Muy bien. Está buenísima. Le ha tocado el gordo, caballero. Oye, repetimos hamburguesa. El chollo del día. Bueno, ¿cómo se pusieron ayer en las palmas de Gran Canaria, en el barrio de Escaleritas, con esas hamburguesas? Disfrutaron, disfrutaron. A 49 céntimos. Fantástico. Bueno, pues enseguida estén muy atentos, porque le contaremos dónde será el chollo del día de mañana, y estaremos de nuevo en directo en la tienda que ofrece el chollo del día de hoy. Recuerden, ropa de marca que supera en algunos casos los 120, 140 euros, a 9,99. Pero como siempre antes, sacamos a un chollero de nuestra cola, es tiempo de ponte a la cola, y de volar gratis por Canarias, Carmelo. Y de la cola de nuestro chollo hemos sacado a nuestro próximo concursante, de ponte a la cola. Ya saben que cada tarde regalamos billetes para viajar en un avión de Vinter Canarias, como este, que va a entrar ahora en el plató de Estíbali. Aquí lo tienen en la pantalla. Exacto, vamos a echarnos para que pueda aterrizar. Y ya saben que gracias a Vinter Canarias pueden volar gratis entre islas, se acierta la pregunta, y también pueden conseguir vuelos internacionales. Pues vamos a ver si conseguimos vuelos internacionales que entren en ese concurso. Aterriza nuestro avión en la pista y es Geray quien pone a prueba a una chollera de la cola. Si se acierta la pregunta o la prueba, conseguirá, ya saben, dos billetes para volar por Canarias gratis. ¿Habrá suerte? Tenemos billetes, tenemos preguntas, tenemos una cola llena de chollero. Buscamos ya a nuestro concursante de ponte. ¡Hola! ¿A que le da un infarto? Ya, más buena señora. ¿Qué fue? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Conoce el concurso? Sí, el yo-yo. Hola, buena. Hola. ¿Cómo te llamas? Seila. Seila, ¿qué edad tienes? Veintisiete. ¿Quieres concursar? Sí. ¡Aplauso para Seila! ¡Tenemos concursante de Anosia! Bueno, estás contentísima, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Toda la gente que hay te ha tocado hoy concursar en ponte a la cola. Sí. No soñabas esto, ¿eh? No, claro. Bueno, pues preparada, a ver si se cumple ese sueño y consigues resolver la pregunta de Vinter Canarias que te planteamos a continuación, ¿vale? Vinter Canarias inició sus vuelos internacionales en el 2005, pero ¿cuál fue la primera ciudad con destino internacional? Tienes un minuto de tiempo, Seila, un minuto que arranca. ¡Ya! ¡Vámonos! Eh... Ciudad... Buscamos el destino internacional de Vinter Canarias. Piensa... Andalucía, Cádiz... Destino internacional, Seila. Internacional, ciudad... Málaga... El tiempo corre... Málaga, Cádiz, Portugal... Te he votado... Internacional... El año 2005... Ahora me dejaste... 30 segundos, Seila, necesitamos respuesta... Canarias, Portugal... ¿Portugal? Melilla... ¿Quieres que paremos el tiempo? Sí. Paramos el tiempo... Paramos el tiempo para Seila... Pues te tenemos que decir, Seila, que evidentemente la respuesta es incorrecta. ¡Gracias! ¿A quién miras? ¿A quién miras? A mi novio. ¿Tu novio? ¿Tu novio que está ahí? ¿Cómo se llama él? Rubén. ¿Rubén, tú lo sabías? No sé, Portugal, ¿no? No, no, no. Lo ha dicho mal ella también. La respuesta a esta pregunta era... ¡Marraqué! ¡Qué pedo! ¡Otra oportunidad! Venga, vamos a darte, Seila, otra oportunidad. Venga. Ahora tienes que decidir. Entre. Si quieres concursar sola o hacerlo acompañada, ¿qué opción eliges? Acompañada. Acompañada. Bien. Saben que existen dos posibilidades, lo puedes hacer a través del teléfono o alguien que conozcas o que no y que esté en la cola. ¿Qué eliges? Con mi novio. Con tu novio. Tu novio, Rubén, que lo teníamos aquí detrás. Rubén, no hace falta ni buscarlo. Rubén, tú siempre detrás de tu chica. No, no, no. No lo dejas escapar. No, no, no. ¿Qué edad tienes, Rubén? Treinta. Oye, chicos, son parejas, un besito, un besito de amor, que se muevan. ¡Ahí! ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Cinco años. Cinco años. ¿Se van a casar? No, por ahora no. Por ahora no. Bueno, no hay planes de boda en esta pareja, pero lo que sí tienen ahora es un plan que es resolver una pregunta o una prueba de audacia. Chicos, ¿qué eligen? Una pregunta, si es difícil. Una prueba, ¿no? Una prueba. ¿La prueba de audacia o la pregunta de cultura? La prueba más o menos de que, mira, a ver si me hace algo. Tienes que elegir ya. Una prueba, una prueba. Eligen prueba, ¡aplauso! Y ahí va la prueba de audacia. Atentos, si quieren conseguir los dos billetes, ¿vale? En este caso uno sería para Rubén y otro para ti, Sheila. Tienen un minuto de tiempo para conseguir intercambiar la ropa con alguien de la cola, ¿vale? Chicos, ¿están listos? Sí. ¿Lo vas a hacer tú, Rubén? Venga, pues tienen un minuto de tiempo. Ese minuto recuerda toda la ropa. Voy a darmela. Y ponértela, ¿vale? Toda la ropa. El tiempo arranca. ¡Ya! Vamos, vamos, ahí está. ¡Garre, garre! ¿Quién es, quién es, Sheila? ¿Esta persona la conoce? No, no la conozco de nada, pero enseguida nos ayudó. Oye, aquí está Rubén ya cambiándose la ropa. Ahí está. Mira, en casoncillo es tu novio, ¿eh? Él tiene cuerpo para eso. Tiene cuerpo. Bueno, bueno, ahí vemos también a esta persona. Ahí se cambian los pantalones. Oye, los calcetines también, chicos. Los calcetines. ¡Calcetines! Calcetines también. Vamos, corre el tiempo. Llevan 30 segundos. 30 segundos, chicos. Los calcetines también. Vamos, rápido. Tienen que estar. Los dos vestidos. ¡Venga, anímale! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos! 40 segundos, quedan 10. ¡Vamos, chicos! ¡El gorro, el gorro! ¡El gorro, el gorro! ¡El gorro, el gorro! ¡El gorro! Han entrado en tiempo, pero la prueba está superada. ¡Bien! Ya han conseguido los dos billetes de Vinter, que ya son vuestros chicos. ¡Bien! Oye, ¿a dónde se van las parejitas de novios? ¡En las de vos! ¡En las de vos! ¡En las de vos! ¡En las de vos! ¡En los novios tienen el viaje asegurado a cualquier isla de Canarias y gratis! ¡Y anna en la caja! ¿No querías estar en probadores? ¿Qué vamos a hacer? ¡Choyo! Esta es la última, ¿no? Sí. Hay mucha gente que la espera. Oye, ¿y cuando hacen lo de la compra gratis? Vamos a ver una cosa. Si no hemos abierto el chollo, que hemos hecho un recorrido y ya me estás pidiendo la compra gratis. No ha empezado. No ha abierto. ¿Pero tú nunca has visto en primera persona cómo se abre un chollo? No. Ven conmigo para que tú veas lo que se siente abriendo la puerta de un chollo. ¿Sí? ¿No crees que te vas a colar? Sí. Mira, yo respeto a todo el mundo. Mira, 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 mira. No se va a colar. Está nerviosa, ¿no? Aquí es donde la cosa se pone más complicada porque son las primeras que han llegado a las 5 de la mañana. Sí. Hola, ¿qué les llegaste? A las 5. 5 de la mañana y tú llegaste ahora y mira. Hola. No están trincadas todas. Mira aquella de rojo, Ricky, mira aquella de rojo. Aquella de rojo están hablando como de cómo esta mujer se meta. Hola. Tienes miedo, ¿no? Sí. Tranquila. Conmigo. Mira la gente. Hola. Mira el odio, eh Mira el odio Aquí tengo a Ana que va a ver en primera persona Cómo se abre un chollo, hazlo bien, ¿cómo lo vas a hacer? Voy a decir buenos días Y a decir Bienvenidos al chollo y las 10 primeras personas Que entren Con alegría, más alegría Muy bien, buenos días a todos Bienvenidos al chollo y que entren las 10 primeras personas Oye Jorge, hay una forma de probarse los pantalones Que es esta, que no la habíamos visto Que es utilizando el codo y la mano ¿Lo podemos comprobar, por favor? Sí, lo pruebo yo siempre A ver, ¿tú cómo te los pruebas los pantalones? Igual, aprobándomelo con cuello o en la cadera ¿Tú así? Saben que llegó la última, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué pensaban? ¿Que se iba a colar? Díganme la verdad No, 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 yo no A mí me daba vergüenza, yo las miraba porque estaban pensando Que vaya cara, que no ¿Esta te miraba con una cara? Esta, esta, la de rojo Que ahora estaba muy simpática, pero te miraba con una cara Como de, como se cuele Te has puesto en la parte de hombre, por lo que veo, ¿no? Sí, porque a mí las mujeres no me gustan Las mujeres no te gustan Tú eres más de gustarte los hombres Los hombres, sí ¿Y estos pantalones para quién son? ¿Para qué hombre? Para mi hijo ¿Tienes nuera tú? Tengo nuera ¿Para nuera nada? No, que venga ella ¿Tú para tu hijo? Sí Y tu nuera Que se busque Sus pantalones Buenos días Buenos días Entraba un poco montando un escándalo, ¿no? No, gozando, mi niño Por cosas como esta hemos echado a gente del chollo, ¿eh? Hemos dicho, por favor, alterando el orden público, no Porque eso nada, mi niño ¿Para quién son estos? ¿Para tus hijos? Claro, el millón ¿Cuántos euros trajiste tú al chollo? 60 ¿Los puedes enseñar? Sí Pero toma, guárdalo Por si acaso se te pierdan, ¿eh? ¿Te gusta el chollo o no? Claro que me encanta el chollo ¿Este es el primero que viene? Sí Te espero en otros, ¿eh? Que quieras como tú, las quiero cerca, ¿eh? Una que ya compró, ¿no? Sí A ver qué te llevas Porque tú viniste desde muy temprano, ¿no? A la primerita, a la 5 La primerita, a las 5 de la mañana ¿Para ti que has cogido? A ver, pantalones Para mí Pantalones para ti todo Pues vaya marca, ¿eh? Que no se vea en la tele Que no se vea en la tele Pero vaya marca, ¿eh? 155 euros Actualizando el armario Con pantalones como estos Aquí los vemos Elástico De buenas marcas Que es que tú tienes consideración De coger las cosas Y ponerlas como las has encontrado, ¿no? Sí No como este hombre Mira, mira, mira Es que los hombres ya se saben Mira, mira Y no lo doblan Lo pone así Y no lo doblan No sabe, él no sabe Ella tiene una cosa que decirle a usted Tiene que colocar bien la ropa Después de cogerla Pero si está toda revoltillada ¿Está toda? Está toda revoltillada Está toda revoltillada Esa palabra hacía años y años Que yo no lo oía, ¿eh? ¿Eso de dónde es? ¿De usted qué parte? Pues hace lo mismo No, pero ella es de doblarla De la brotada, ¿eh? De la brotada, ¿eh? ¿Ves qué? No, que nada ¿Ahí se dice revoltillada? Claro, serán palabras ¿Dónde eres? Yo soy de Fasnia De Fasnia ¿De Fasnia? Porque le diga a usted una palabra de Fasnia Ahora mismo no me voy a decir Entrometida puede ser una palabra muy de Fasnia, ¿no? Puede ser Sí, porque estaba usted lo suyo Y ella venga a meterse ahí, ¿eh? Puede ser Bueno, siga revoltillando la ropa, ¿eh? Hasta luego La dobla mal, ¿eh? La dobla mal Espéñale tú cómo se dobla un pantalón A ver, así Paz, ahí tiene Fuera revoltillamiento Claro ¿Todo esto cuánto? 39 y algo era 39,96 sería Algo sí, sí 39,96 Déjate los cuatro céntimos Pues no Por favor Una 33 Te voy a decir una cosa ¿Cuán han sido los pantalones más caros que usted se ha comprado en su vida? 60 euros por ahí 60 euros ha sido lo más caro Sí, sí, sí Tiene usted unos pantalones aquí en el cuello Que veo que le quedan bien Que cuestan 200 euros Ayer Hoy cuestan 9,99 Ya, ya, ya lo sé Ríase ustedes los ricos que están ahí en televisión Los mismos pantalones que tienen los ricos que están viendo el programa Aquí los tiene el señor ¿Por cuánto? 20 euros Por 10 euros 9,99 9,99 Usted va a dejar el céntimo, ¿no? Sí, seguramente Chicas, los cuatro céntimos de voto Gracias Quedó como natural, como cosa tuya dejar los cuatro céntimos Bueno Ahora te costó 40 euros 40 euros Y te vas a encantar Porque cada uno de estos pantalones costaba 150 euros Si multiplicamos son 600 euros que te llevas en una bolsa Y solamente has pagado 40 euros 40 euros Esto se llama ¡El Choyero! Y la verdad es que sigue, ¿eh? Bueno, pues si sigue la ropa revoltillada o no lo vamos a ver Enseguida volvemos a Santa Cruz de Tenerife en directo Y Raúl, ¿siguen llegando cholleros a esa tienda? Siguen llegando, ¿eh? Tengo que decir que desde la anterior colección hasta ahora ha aparecido gente Y también sigue habiendo gente por aquí He visto una señora que estaba recogiendo la ropa La de cara al chico ¿Se ha puesto usted a doblar ropa? No sé ¿Está usted en casa o qué? Estoy mirando Es que estaba revoltillada, ¿eh? No, ella no revoltilla la ropa Ella la va doblando Mira, mira cómo lo hace A ver Lo ve, le gusta, no le gusta y lo pone aquí Es que engaña Muy bien, muy bien Clientas como esa no la encuentran en ningún lado, ¿eh? Y además hay que decir una cosa Que luego las empleadas no tienen que estar haciendo eso De estar ¿Cuántos pantalones has podido doblar hoy, Eva? Déjalo, déjalo Vale, que me ha doblado un montón Porque la gente viene por aquí y hace esto que voy a hacer yo Que es de verdad Es lo de Pues no Y luego siguen Y esto es un trabajo que luego les queda a ellas Raúl, ¿cuántas prendas vendidas? Así que mucha atención A ver, sorpréndenos 1-4-0-0 Vale, que no es el número de la once de esta noche 1-4-0-3-0 1-4-0-3-0 Exacto, son las que han salido por esta puerta Así que fíjense la cantidad de cosas que hemos hecho Y lo que queda, ¿eh? Que hasta las 10 de la noche Que es la del horario comercial Ya saben que aquí se puede entrar Digamos ustedes, tío Bueno, no es que no vayamos a adelantar a la compra gratis Pero sí es verdad que esta tarde La vamos a hacer de una manera muy original Diferente, ¿no? Hay que decir Una manera muy original ¿Por qué? Porque hemos elegido a tres personas que estaban por aquí Y les he dicho Chicos, ¿saben qué? Pónganse lo que quieras de chollo Y hemos elegido Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cómo te llamas? María José Bueno, María José, dímelo con más alegría ¿Cómo te llamas? María José Uy, has hecho como que lo ibas a hacer con más alegría Pero te has quedado ahí Bueno, María José Puedes decirnos lo que tienes puesto Creo que lo que tienes Que tú tienes ya Que trajiste de casa Eran los tenis Y luego toda la cadena Las pulseras y todo lo demás Sí Bueno, voy a decir una cosa con ella Con el permiso de todos tus familiares y seres queridos Lo que cuestan estas prendas Por ejemplo 42 euros Costaba esta prenda Y este pantalón que tienes por aquí 48 euros Que sumamos son 80, 90 euros exactamente ¿Vale? Y esto vale 4,99 Y esto vale 9,99 Eso lo ha elegido ella de esta tienda ¿No, Raúl? Ella lo ha elegido Ella, le he dicho yo antes Digo, oye Coge lo que quieras y póntelo Y ella ha elegido ¿Tú lo has elegido con libertad? Casi 100 euros Porque si te hubiera dicho yo ¿Qué te pones? Te hubieras puesto otra cosa Hombre, claro Porque te hubiera dicho Ponte esto Pero no ha sido el caso Vamos a otra persona Que hemos seleccionado Una chica también muy guapa Hola, buenas tardes ¿Cómo te llamas? Lo que tienes puesto Que es una chaqueta muy colorida Un pantalón también Está la gente expectante Aquí detrás Toda la gente mirando A ver que ha elegido ella Una chaqueta, una blusa Y un pantalón Sí Carmelo dice que eres muy guapa Tengo que decírtelo Gracias, gracias ¿Quieres decir algo, Carmelo? A ver, a ver El precio de antes Tú también ha dicho, Carmelo Gracias Vaya, Estíbales enseguida Enseguida Estíbales Al precio 110 euros Que tiene la chaqueta De precio marcada Aquí lo ven ustedes 110 euros Y nos movemos por aquí detrás El pantalón 55 euros Con lo cual 160 euros Más la que cuesta la camisa Que tengo entendido Que son casi también 40 euros Con lo cual Si sumamos Tienes casi 200 euros encima Sí O sea que Y todo esto Hoy tengo que decirte 999, 499, 499 Fíjense a dónde vamos Y ahora pasamos a El masculino del equipo ¿Cómo estás, niño? Muy bien Me encanta mi saludar a los hombres Dicen, ¿cómo estás, niño? Que es una cosa muy de ¿Qué pasó entonces? Muy canario Es muy canario eso Que tienes tu rasgo Un poco canario No, soy canario Pero eres canario Aunque los rubitos Y los ojos claros Te dejan en otro lado Pero ahí está A ver, tú que has elegido Porque tú esto lo has cogido Por tu cuenta, ¿no? Sí Lo mismo Pantalón Mira, un pantalón además Aquí tienen ustedes la marca Un pantalón muy bueno Que cuesta o costaba 104 euros Ahí vemos el precio marcado 104 euros Está a 999 Y luego esta camiseta Que te queda muy bien Hay que decirlo también Que costaba más de 40 euros 47 euros exactamente Con lo cual tienes encima Que este chico es muy guapo No lo digo yo, ¿no? 140 euros Ahora me está diciendo Estíbales Que tú eres muy guapo Gracias, gracias Ya me toca para mí, ¿no? ¿Le querés decir algo, Estíbales? Que soy muy tímido, pero... Vale, ha dicho Estíbales Que él es muy tímido Que no te dice nada Porque es muy tímido A ver, ¿y qué vamos a hacer ahora? A partir de ahora, Raúl ¿A quién le vamos a regar la compra? Bueno, pues ellos han elegido esto Y ahora lo fácil sería decir Vamos a decidir Quién se lleva la compra Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues hemos llamado hoy Ha sido una llamada de urgencia Necesitamos una personal shopper Que nos ayude Y aquí tenemos a Naile Chico Naile, buenas tardes Muy buenas tardes Personal shopper Bloguera, experta en moda Y te va a tocar un marrón hoy, Naile Que me va a hacer Brutal, ¿eh? Pero brutal, además Te digo, ¿eh? Que me va a hacer, madre mía Si supieras lo que está diciendo dirección Lo vas a flipar Pero no va a ser tanto Sino que va a ser más simple Y es que tú me tendrás que decir ¿Qué tal se han vestido ellos? Con libertad O sea, vamos a empezar Con nuestra primera modelo ¿Qué ha elegido? Y si va a acordar los tiempos Si está la moda, además Pues ella, por ejemplo Ha elegido algo que está muy bien Se ha ido a tonos pastel ¿Sí? Tonos florales Que le sirven ahora Le van a servir también Para la primavera Ajá Y lo ha combinado Con una parte más oscura Con la parte baja Mira cómo se da la vueltita De ella ahí De mirada también por detrás Me ha gustado hacer esto, ¿eh? De ¡eh! Y la gente aplaude, ¿eh? La gente aplaude Pasamos a la segunda modelo ¿Qué ha elegido ella? Pues ella Lo que ha elegido Es una base negra Ajá En esencia Todo lo que lleva es negro Pero ha optado Por darle un toque de color Por arriesgar un poco Ajá Y coger una chaqueta Que es abullonada Que es muy Que es más amplia De lo normal Ajá Y tiene muchos colores Tiene colores Vamos con el chico Que ha elegido Lo que un hombre se puede poner Un pantalón y una camiseta ¿Qué tal la combinación? Pues básicamente Básicamente Poco hay más allá No, hay mucho más Pero sí es verdad Que dentro de los pantalones No ha cogido un vaquero básico Un color oscuro Y que dentro de las camisetas Ha buscado combinarla Con las rayitas del pantalón Y un poco darle Pues un toque especial Bueno, como se desenvuelve Nuestro polio Has hecho de repente Eso existe Un pulo que agüita ¿Has hecho? Se han dado cuenta, ¿no? Bueno, tengo que decir una cosa Atentos a los que están por aquí detrás Porque tienen que dar un fuerte aplauso Nailé me va a decir Quién es la persona de los tres Que mejor está vestido Y la persona que mejor esté vestido Se lleva lo que tiene puesto Gratis Por la cara Así que todos atentos a Nailé Y tú dirás A ver Tensión, nervios Todos maravillosos Pero Nos quedamos con el chollero masculino El masculino Un aplauso para él Bueno Pues Se lleva la compra gratis Felicidades El chollero masculino O el chollero masculón Porque se ha dado la vuelta Y ha dicho Cuidado, ¿eh? Lo ha hecho así Nailé, muchísimas gracias Un placer Bueno, además Bajo la profesionalidad De una personal shopper y bloguera Como Nailé Chico Y además Chico, pues te ha salido bien la jugada Hombre Lo siento por las chicas Que no se han llevado Lo que han querido Bueno, sigue abierta la tienda Tengo que decirlo Tú directamente a la caja O sal por la puerta para afuera 1.400 1.400 prendas vendidas El establecimiento continúa abierto ¿Nos podemos dar la vuelta a Rumi Para que vea a la gente? Mira, 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 mira Mira, mira, mira Vamos saludándonos a mí Y hasta las 10 de la noche Hay tiempo Hasta las 10 de la noche Pues tienen tiempo de pasar Aprovechen Y hay un montón de mercancías Así que se pueden venir, eh Gracias Raúl Bueno, hemos vivido Una experiencia diferente Con nuestra compra gratis Y atentos ya A nuestro chollo del día De mañana Pizza A 99 céntimos ¡Qué bueno! ¿Dónde? En Las Palmas de Gran Canaria Este es el chollo El chollo del día Está en proceso La pizza buena Como es la de la mamá Buenísima Amón, queso y tomate Por solo 99 céntimos Mañana Ven al chollo Y pialle Bueno, será mañana A las 7 de la tarde En Las Palmas de Gran Canaria Solamente falta saber Dónde está la pizzería Julia Bueno, con las manos en la masa Cenar muy baratito Buenas tardes compañeros Que nos han pillado Más que nunca Con las manos en la masa Nos hemos trasladado Directamente hasta la bella Italia Para ofrecerle Soy yo de mañana Mauricio ¿Qué tal? ¿Qué producto nos va a ofrecer? Mañana es una pizza Al prosyutto Prosyutto mozzarella Es pomodoro ¿Eso significa jamón, queso y tomate? Exactamente Sí, sí, sí ¿A cuánto? A 99 centésimi Solo 99 centésimi 99 centímetros Quiere decir Deliciosa pizza Al horno Que estamos ya empezando A preparar Porque yo soy muy lenta Y no sé cocinar 99 centímetros Tres ingredientes Ah, y esta es la pizza Que ya estábamos haciendo Pues está muy bien ¿Qué pinta? Porque ¿cuánto tiempo Tarda en hacer la pizza, Mauricio? Tres minutos ¿Tres minutos? Al menos Sí La voy a probar Por supuesto, ¿no? Madre mía Qué hambre, Stivali Hay que probarla, sí Porque hasta ahora ¿A quién no le va a ofrecer? ¿A quién no le va a apetecer? Un trocito de pizza Eso sí Yo no sé si estará buena Pero huele Huele Qué hambre Seguro que está buena, Julia Qué hambre ¿Puedo? Ahora está un poco caliente Hay que probar Sí Pero bueno, pero A ver Muy caliente A ver Carmelo y Stivali Por ustedes Bueno, buen provecho El sollo de mañana Ah Bueno, que falta la dirección, Julia A ver, a ver si puede ¿Dónde estamos? Nombre de la calle Menéndez y Pelayo Número 5 Menéndez y Pelayo Número 5 Las Palmas de Gran Canaria Pizza deliciosa Como esta En horno de piedra ¿A cuánto? 99 céntimos 99 céntimos Bueno Deliciosa ¿A qué les esperamos? Bueno, no Con el sollo del día de mañana Bueno, Julia Te dejamos disfrutando de esa pizza 99 céntimos Mañana Recuerden la calle Menéndez y Pelayo Número 5 En las Palmas de Gran Canaria A la cita de la tarde Vaya chollo suculento No se lo pueden perder Bueno, y nos vamos con estas imágenes Entrañables Que nos llevan al principio del programa Había una gran canaria Venía al mundo En una guagua Pero lo que ven es el parto de moda Se trata de dar a luz En el agua Y en compañía de delfines Al parecer esto Favorece un parto tranquilo Y aporta mucho equilibrio Y buenas energías Al recién nacido Ahí vemos ese delfín Y como ese bebé Está a punto de salir Una nueva alternativa Para aquellas madres Que quieren dar a luz De una forma diferente Carmelo Qué bonito estivales Bonito parto Bueno, pues con estas Entrañables imágenes Nos despedimos Mañana ya saben ustedes Que tienen una cita A la misma hora de siempre En torno a las 7 Y 20 de la tarde Para contarles esas historias Que nos pasan y nos preocupan Hasta mañana Adiós, que descansen